No quieren que sepamos quiénes financiaron a los paramilitares. Organizaciones sociales y populares convocaron un foro en apoyo a la implementación del acuerdo final, en el cual se realizó rueda de prensa donde diversos medios de comunicación de la región se dirigieron con preguntas a los representantes de la Comisión de Pedagogía de Paz por parte de las FARC-EP. En el foro realizado, los representantes de la zona veredal transitoria de normalización, comandante Martín Villa, fueron invitados a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Que no hay derecho a la tierra, que no hay derecho a la participación política. Este acto contó con la participación del decano en la Facultad de Derecho, Luis Bernardo Díaz. A mí me parece de la mayor importancia hablar de justicia prospectiva porque estamos hablando del derecho a la paz como un derecho síntesis, un derecho con un margen nacional de apreciación. Allí se interactuó con algunos universitarios que expresaron sus inquietudes sobre el retraso en la implementación del acuerdo final y otros temas relacionados. Desde Tunja, Boyacá, informó para NC Noticias, Alice Mendoza.